¿Qué es la propuesta que ha realizado el gobierno en el marco de la paritaria? Por un acumulado de un 9% de piso que obviamente el impacto en el salario, el impacto de acuerdo a las simulaciones salariales están por encima de ese 9% llegando inclusive a un 11%. Un análisis que se ha hecho en cada una de las asambleas que hoy se va a debatir en profundidad en este congreso y en donde ha cambiado el contexto nacional. La propuesta fue realizada, recordemos, previo al receso invernal, hoy estamos analizándola no solamente después de un receso invernal, sino también después de una elección nacional que es primaria, que son las PASOS, con un resultado electoral que ha sido para el conjunto de los trabajadores alentador en función de la expectativa de cambiar el rumbo y el modelo neoliberal, pero que también ha tenido las consecuencias en lo que ha significado la actuación del mercado, la actuación de lo que ha sido el incremento de un dólar que ha devaluado nuevamente la moneda nacional, de una escalada inflacionaria la cual obviamente nos lleva a generar un debate mucho más profundo, con mucho más responsabilidad en un congreso, apuntando a trabajar en la construcción colectiva, en la construcción conjunta con el resto de las organizaciones sindicales, fundamentalmente en la necesidad de fortalecer el reclamo, en la necesidad de generar la fortaleza y la herramienta necesaria en el conjunto de los trabajadores para enfrentar esta situación, esta transición que vamos a vivir en el transcurso de estos meses y que seguramente el pueblo argentino y fundamentalmente los y las trabajadores y trabajadoras hemos ya padecido, hemos ya tenido algunas situaciones similares en los 90, en el 2001 y hoy realmente con una situación y un contexto bastante similar. En ese contexto nacional, hoy se debate en la provincia de Río Negro, hoy se debate aquí en Fisca y Menuco, en este congreso de la UNTER, un incremento salarial, una actualización salarial y obviamente el posicionamiento y el accionar que va a tener la organización gremial de cara al futuro. Por otro lado, trabajar otros aspectos que venimos nosotros peleándola hace mucho tiempo, como hemos ya anunciado en otros congresos y hemos festejado en otros congresos, ya tenemos la ley de financiamiento para el Fondo de Vivienda Docente Rionegrino, hoy se va a trabajar el reglamento interno, un reglamento que va a permitir debatir cómo se inscriben, cómo se incorporan los compañeros y las compañeras a este proceso tan necesario que es la vivienda propia y cómo también va a ser el mecanismo para distribución de ese fondo y cómo va a ser el recupero. Es un reglamento que tiene que ver mucho con la continuidad de un fondo, la transparencia y el funcionamiento de un fondo, que es una de las exigencias que plantea justamente la Comisión de Seguimiento, una comisión creada en el marco de la paritaria y que ha dado lugar a la creación del Fondo Fiduciario, que es el lugar en donde se va a contener, por así decirlo, este fondo del 0,5% equivalente a la masa salarial docente. También vamos a estar trabajando en el día de hoy la aprobación o no del anteproyecto de prácticas profesionalizantes, un tema importantísimo para las escuelas técnicas de la provincia de Rionegro porque es la normativa y reglamentación del funcionamiento del último tramo de la formación de los estudiantes de las escuelas técnicas que tiene que ver con lo que son las pasantías o las trayectorias de formación técnico-profesional. Así que, bueno, un congreso bastante lleno de contenidos, no solamente contenidos en lo que hace a la necesidad de debatir sobre el trabajador, el salario del trabajador, sino también en aquellas cuestiones que hacen a proyectos propios como el Fondo para la Vivienda y a políticas educativas como las prácticas profesionalizantes.